Playa del Carmen es sede de la reunión de la Asamblea General Ordinaria del Comité Ejecutivo de la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible, en la que participan autoridades ambientales, incluso de otros países, en la asamblea que se realiza del 21 al 24 de abril en conocido hotel ubicado en la parte norte de la ciudad. Se trata de echar reversa a los efectos del calentamiento global, a partir de una agenda de adaptación que permita a los estados acceder a financiamientos internacionales, según explica el presidente de la Asociación Ambiental de Sao Paulo, Brasil, Fernando Rey. Si hay este reconocimiento por parte del Sistema de Naciones Unidas y de la Conferencia de las Partes a la labor de los estados regionales, eso va a permitir que muchos estados regionales puedan acudir a financiación internacional, a dinero internacional que hay en esta agenda, y que particularmente para las regiones africanas es una ayuda muy considerable para que puedan enfrentar a sus desafíos. La red representa a más de 500 regiones de los cinco continentes. Mañana se tendrá la presencia de representantes del Estado de California, lo que significa mucho en esta lucha por el medio ambiente. En síntesis, se busca que los estados tengan los recursos biológicos y financieros para que puedan actuar y corregir los efectos no deseables que ya se sienten. Además, trabajar en la contribución del nuevo régimen del Protocolo de Kioto, que está bajo un proceso de negociación, porque a partir del 2012 cambiará también para generar el propio régimen de la red, porque consideró que los estados miembros tienen políticas más activas en cambio climático que las de gobiernos atrás. Fernando Rey habló también de las termoeléctricas y dijo que hay que luchar en contra de estas, porque son la manera más barata de generar energía, pero eso carboniza la economía y va en contra de la agenda sostenible.